hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google en este xiaomi redmi 9 y antes que nada vamos a conectarlo a una red wifi y vamos a comprobar pues que tiene lo que la cuenta de google si le damos aquí obviamente que aquí no va a salir un mensaje o un error que quiere decir que tiene cuenta de google entonces una vez ya confirmado que tenemos el bloque de cuenta de google vamos a hacer lo siguiente amigos vamos a darle hacia atrás vamos a darle hacia atrás para pues ingresar de alguna manera y poder puedes ingresar lo que es el navegador vamos a ir aquí y aquí vamos a escribir lo siguiente o lo que sea presionamos como si fuéramos a copiar y seleccionamos la cuarta opción que es la de compartir una vez que se abra pues las opciones de compartir vamos a mantener presionado lo que es el gmail y vamos a esperar a que se abran los ajustes vamos a notificaciones de aquí vamos a ir a la parte de abajo en ajustes adicionales de aquí a los tres puntos y ayuda y comentarios aquí en la parte de arriba vamos a escribir lo siguiente y vamos a seleccionar la primera opción y una vez que abra seleccionamos la número uno que está marcada en azul y aquí nos va a cargar todas las aplicaciones del teléfono todas las aplicaciones del sistema una vez aquí en las aplicaciones vamos a configuración de ahí le vamos en abrir y ya estamos en los ajustes del teléfono vamos hacia la parte de abajo pero antes vamos a confirmar que aquí está lo que es el miui y lo que es el modelo y el parche de seguridad y todos los detalles ahora sí vamos a ajustes adicionales de ahí vamos a ir accesibilidad de ahí vamos a ir a menú de accesibilidad activamos esta opción le vamos en permitir aquí le damos en entendido y en la parte de abajo se nos va a mostrar lo que es un bonito o algo así le damos todo hacia atrás y estando aquí le damos a los tres puntos mostrar sistema y vamos a inhabilitar unas aplicaciones vamos a buscar la primera aplicación vamos a ir viendo y ustedes pueden inhabilitar también las que yo voy a inhabilitar la que dice carrier service la primera le damos inhabilitar y aquí le damos en forzar detención le damos en aceptar de aquí de ahí hacia atrás vamos a buscar la siguiente aplicación vamos a ver cómo lo vayamos encontrando la vamos a ir inhabilitando vamos hacia la parte de abajo y vamos a buscar a ver la otra aplicación donde está la de configuración de android esta es la siguiente igual inhabilitar igual forzar detención aceptar le damos hacia atrás y vamos a ir hacia la parte de abajo y esta que dice configuración de as igual también le damos en forzar el cierre esta no deja inhabilitar la pero igual le esforzamos cierre y vamos a buscar otra aplicación que está hacia la parte de abajo vamos a ver dónde está que la de google play service si no mal me equivoco vamos hacia la parte de abajo siempre se encuentra ya casi en las últimas aplicaciones vamos a ir como ven pues aquí nos va a salir todas las aplicaciones del sistema de todas las aplicaciones de la ronda del teléfono es esta servicio de google play y inhabilitamos igual le damos en forzar detención y le damos en aceptar y ahora sí vamos a darle hacia atrás igualmente y vamos a ir hacia la parte pero antes que nada vamos a reiniciar el teléfono se me olvidaba hacer eso vamos a reiniciarlo para que se apliquen los cambios y una vez que pues se inicie vamos a tratar de darle en siguiente aquí y vamos a tratar de acceder a lo que es la accesibilidad aquí simplemente lo siguiente y donde se empiece a mostrar pues lo que es el círculo de carga vamos a darle a lo que es el monito y vamos a darle donde dice asistente de google le damos ahí lo que es la que pues en azul vamos a darle rápidamente para que se abran los ajustes de la aplicación y rápidamente le damos en lo que es configuración a veces suele pues no salir a la primera así que es un poco batalloso en algunas partes y no les funciona simplemente reiniciar el teléfono y lo vuelven a intentar si ya ven que no quiere salir vamos a tratar un poquito más amigos hasta que salga lo que es la opción para volver a habilitar lo que es los servicios de google play vamos a intentar otra vez como les comentaba muchas veces no sale la primera ya así después de un rato de intentar no le sale simplemente reiniciar el teléfono vamos a ver aquí no me deja tengo que ser bastante rápido para que se quede aquí está y aquí le damos a la opción que dice habilitar y simplemente le damos hacia atrás y ya pues nos mandaría un error y ya no dejaría brincar lo que la cuenta de google vamos a la hacia atrás ahí está ahora sí como les comentaba si no les sale la primera vuelven a intentar si dado caso pueden habilitar la lo que la aplicación y no se quita el desbloqueo vuelven a inhabilitar lo que son aplicaciones una vez más y lo vuelven a intentar muchas veces a la primera pues no sale tampoco suele pasar eso y aquí simplemente vamos a ver en todo el siguiente y ya estaría totalmente desbloqueado lo que es el teléfono no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en un próximo vídeo amigos hasta la próxima no